Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios bendiga a todos los que se están uniendo a este live. Quiero primeramente decirle que en este live voy a estar hablando de algo que me llegó en el correo y también estaré adorando con una adoración que ustedes me van a ayudar a escoger. Déjame bajar un poco la música. Aquí en este paquete tengo algo muy, muy, muy esperado y quiero abrirlo junto a ustedes. Quiero que ustedes sean parte de este momento tan emocionante para mí. Este momento tan, ¿cómo diría? Exciting en español. Entonces quiero compartir este momento con ustedes. Entonces ya les voy a decir qué es lo que está aquí adentro. O no sé si sacarlo y después explicarle. Bueno, no, vamos a hacer lo mejor. Le explico y después lo sacamos de aquí. Hace pocos días ordené el libro de Robert Greene. Muchos saben que él acaba de sacar su primer libro que habla de su testimonio y muchas experiencias que él pasó como hijo de pastor, como artista cristiano. Y de verdad es un libro que estoy muriendo por leer porque muchos saben que soy hija de pastor y también me encanta adorar al Señor. Y si él me lo permite que mi ministerio sea adorando y llevando mi adoración al mundo, yo he querido leer este libro y estoy loca ya para mostrarles a ustedes que me llegó en el correo. ¡Qué bello! Aquí está. El libro de Robert Greene, Propósito, Dios tiene un propósito contigo. Un libro muy esperado. Aquí les leo la partecita de atrás. Dice, Dios tiene un propósito contigo. El líder de adoración y cantante de la agrupación Barak cambia brevemente el estudio de grabación y las tarimas por el escritorio de su habitación para contarnos un viaje a través de los sueños y la realidad para encontrar el propósito de Dios para su vida. Un libro que de verdad me estoy muriendo por leer. Dios sabe que su testimonio, yo me asimilo mucho con él porque no es que tengamos la misma vida, pero los hijos de pastores usualmente siempre pasan por la misma presión, por las mismas tentaciones del mundo. Especialmente cuando uno crece en el Evangelio y tiene esa semilla plantada de esta niñez, siempre cuando uno se hace joven el enemigo va a querer tentarte y decir bueno, tú nunca has probado el mundo o tú nunca has hecho esto o mira tus amigos y tus amigas están saliendo y están yendo para acá y están yendo para allá y tú tienes todo tu tiempo en la iglesia, 24 a 7 metido en la iglesia. Entonces es un momento de la juventud, especialmente como cristianos que tenemos que vencer, tenemos que tomar las fuerzas y decir yo voy a resistir, yo voy a ser diferente. Entonces estoy súper ansiosa de que ya me haya llegado, me encanta leer y escribir. Muchos saben que siempre escribo poemas o escribo frases y cosas así debajo de mis fotos. He escrito varias predicas pero las tengo calladitas porque no estoy de predicación. A mí me gusta cantar y escribir canciones también. Entonces ya estoy loca para leer este libro, por leer este libro, tiene unas imágenes lindas aquí de su familia. Bueno, ustedes voy a estar aquí metida en este libro. Si no me ven mucho en los live, es que estoy aquí adentro. Entonces, en honor a recibir el libro de Dios tiene un propósito por Robert Green, quiero que ustedes me ayuden a escoger una adoración de Barak para cantarla aquí con ustedes. Así que escríbenmela aquí en la cajita de pregunta y voy a escoger una y la vamos a cantar aquí juntos. Vamos a tener un momento glorioso de adoración. Así que vamos, voy a ver los primeros tres que me lleguen a la cajita. Voy a cantar, así que rápido y escríbeme esas canciones. ¿Cuánto cuesta? Creo que el libro, mi mamá es la que me lo regaló. Está a como 15 dólares, creo. No sé muy bien. Ella lo compró por Amazon. Voy a poner un link donde lo puedan comprar también en mi historial y pueden ir directamente. Vamos a ver. Dios bendiga a todos los que están conmigo. Ok, tenemos ya 40 en la cajita. Vamos a ver los primeros tres. Voy a agarrar. Ok, voy a cerrar los ojos y voy a hacer así. Ok, we go. Ok. Ok, escogí esta. Háblame. Ok, esa canción es muy linda. Vamos a hacer. Háblame. Acordes. Aquí tengo mi computadora para buscar los acordes. Ok, perfecto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Padre. Háblame, Padre. Estoy aquí, Señor. Si notas que aprendí a andar sola. Oh, si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Háblame. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Aunque duelas de volver al camino Donde un día caminé Dios, háblame Oh Dios, háblame Háblame Señor Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver a ese camino Donde un día, donde un día caminé Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame, háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, oh Señor corrígeme Y aunque duelas me volver al camino Donde un día caminé Dios, háblame, Dios, háblame Háblame, háblame Señor Háblame que es por mi bien Oh yo sé que va a doler Pero háblame, háblame Oh Señor, háblame, háblame Háblame, háblame Señor Háblame Señor Oh Padre, estamos rendidos ante ti Para que tú nos hables y nos corrijas Oh háblame, oh Señor Dile Señor, háblame Háblame, háblame Háblame Dios bendiga a todos los que se están conectando Gloria a Dios Aquí estamos, que me acaba de llegar El hermoso libro de Robert Greene Dios tiene un propósito contigo Estoy muy emocionada Y por eso estoy cantando algunas canciones de Barak Le pedí a ustedes que me lo escribieran aquí En la cajita de preguntas Y estoy escogiendo así a lo loco Con los ojos cerrados ya hicimos una Faltan dos Así que vamos a ver cuál es la siguiente Ojos cerrados Vi que yo haciendo así Ustedes me van a ver Ok, ok Oh, esa no me la sé No me sé la de alfarero Ok, vamos a ver Ok Ay, me salió Chequina Yeee La canción que a ustedes le encantan So, vamos a buscarlo aquí Así como ve de don Llevaré tu presencia a mi habitación Ok Vamos a subirle de tono Subirle de tono Subirle de tono Ok Yo canto en D minor Oh, Señor Te doy gracias Por este momento En tu presencia En tu presencia Aquí estamos, Señor Nos rendimos Te adoramos Te exaltamos, Señor Oh, entra en mi casa El arca de tu presencia Gracias, Señor Oh, entra en mi casa El arca de tu presencia Si, Señor Oh, entra en mi casa El arca de tu presencia Oh, entra en mi casa Oh, entra en mi casa El arca de tu presencia Oh, así como ve de don Así como ve de don Y así como ves, yo llevaré tu presencia, dile así como ves, y así como ves, yo llevaré tu presencia. A mi habitación, y así como ves, yo llevaré tu presencia, a mi habitación. Yo no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré, no me moveré. Aquí me quedaré, tu presencia yo guardaré. Yo guardaré tu presencia, yo guardaré tu presencia Señor, tu presencia guardaré. Tu presencia guardaré, tu presencia guardaré. Tu presencia guardaré, oh, 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 oh. Oh Señor, aquí estamos, oh Señor, aquí estamos, en tu presencia, en tu presencia, nos rendimos ante ti. Oh Señor, Señor, así como ves, yo llevaré tu presencia, a mi habitación. Así como ves, yo llevaré tu presencia. Yo llevaré tu presencia, yo llevaré tu presencia. Yo llevaré tu presencia, Señor, yo llevaré tu presencia, yo llevaré tu presencia, yo llevaré tu presencia. A mi habitación, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia, tu presencia guardaré. No me mueve Aquí me quedaré Tu presencia Tu presencia Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré Yo guardaré tu presencia Yo guardaré tu presencia Oh, 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 oh Yo guardaré tu presencia Tu presencia guardaré En mi casa habita Le largaré tu presencia Oh, Señor Tú has puesto en mis manos El beso de tu gloria De tu gloria, de tu gloria En mi casa habita El arca de tu presencia De tu presencia, Señor De tu presencia, Señor Dile, tú has puesto, Señor Tú has puesto en mis manos Un beso, el beso de tu gloria Oh, Señor De tu gloria Entra en mi casa Oh, Señor El arca de tu presencia Oh, Padre Entra en mi casa En este templo En este templo En este cuerpo Yo solo quiero llevar la oración Yo solo quiero llevar la presencia Oh, Señor Lléname Dile, lléname Yo quiero ser un vaso útil Yo quiero ser un vaso útil Yo quiero ser un vaso lleno Lleno de tu gloria Oh, Señor Yo guardaré tu presencia Yo guardaré tu presencia En mi corazón En mi corazón En mi corazón Oh, Padre Aquí yo la guardaré Señor Oh, Señor Es tu presencia Oh, Señor Tu presencia Deposita en mí Tu presencia Dile, deposita en mí, Señor Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Tu presencia Oh, oh, oh Es tu presencia, Señor Solo tu presencia Tú has depositado Tu gloria En estas manos, Señor Oh, Señor Señor En mis manos Yo la guardaré Por siempre La guardaré Tu presencia Tu presencia Tu presencia Gracias, Señor Así como Así como Tu presencia Tu presencia Yo llevaré Yo llevaré Tu presencia Yo llevaré Tu presencia Oh, oh, oh oh, oh Llevaremos tu presencia Nos unimos en adoración Llevaremos tu presencia, Señor Llevaremos tu presencia, Señor, en mi casa, habita el arca de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el beso de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Oh, tu preciosa gloria. Oh, tu hermosa gloria. Esa gloria está sobre mí. Esa gloria está sobre ti. Solo declaralo y dile, yo guardaré tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llenas cuando tenemos sed. Tú nos llenas. En mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia, de tu presencia. Dios bendiga a todos los que están aquí. Gracias por acompañarme. Para los que entraron un poco tarde, aquí estamos celebrando la llegada del libro Dios tiene un propósito contigo por Robert Green. Estoy tan emocionada de empezar a leer este libro que será de bendición a mi vida. Y sé que si ustedes la compran y la leen, será de bendición a la de ustedes. Doy gracias a Dios que me pudo llegar. Dios bendiga a todos los que están aquí conmigo en adoración. Wow, tenemos bastantes. Ok, ok. Aquí tiraron unas que no son de barack. Vamos a hacer una más y ya. Vamos a ver. Ojo cerrado. Ok, aquí tenemos, perdóname. Déjame agarrar la computadora. Que la tuve que poner en el suelo porque se iba a caer del piano. Bendiciones de esta Colombia. Dios te bendiga. Ok, aquí vamos. Esa es la que dice, perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Ok. Dios bendiga, Dios bendiga. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Esta canción no me la sé muy bien. Hasta aquí llegó. Dios bendiga a todos los que me han podido acompañar en este glorioso momento de adoración. Les doy la gracia por su apoyo, sus hermosos comentarios, que lo leo todo. Como les dije, para los que llegaron, me llegó el libro de Robert Greene y aquí estábamos celebrando con unas adoraciones de Barak. Me encantan. Dios bendiga, Dios bendiga, vayan a comprar el libro, pueden comprarlo a través del link que voy a subir en mi historial. Así que Dios bendiga a todos, que tengan feliz noche, que puedan orar esta noche o no sé qué hora es donde te encuentres, pero que puedas conectarte con el Señor en este día, en esta noche. Dios bendiga y gracias a todos por sus comentarios y todo, 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 todo lo que me han escrito, que aunque sea rapidito, lo leo poquito a poquito de las diferentes partes del mundo que me están viendo. Veo Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana. Gracias a todos ustedes, un abrazo desde aquí. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Vamos a ver. Bueno, me están pidiendo bastante la canción Vacía Quebrantada. Vamos a hacer un poquito. Es que tengo una tos y necesito aclarar mi garganta. Yo soy una vacía quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Yo no entiendo a veces lo que pasa, pero sé que Cristo me está dando forma. Él me está dando forma, en medio de la situación. Cristo le da forma a este barro. Por ahí vi cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras, algo sucede cuando le adoras. Es que cuando adoras al Señor, cuando abres tu boca para adorar. Algo tiene que suceder, algo tiene que suceder. Algo aquí está pasando, algo está sucediendo. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Porque la iglesia le adora, porque la iglesia le adora. Cuando una iglesia le adora, cuando una iglesia le adora al Señor. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. Él espera tu adoración. Él te espera. Él te espera. La unción descenderá. Y tu vida cambiará El enfermo sanará El cautivo libre será La unción descenderá Y tu vida cambiará Oh, cuando le adoras Solo lo tienes que adorar Oh, su nombre exaltar Desde que tú lo adores Oh, algo tiene que suceder Dios bendiga a todos ustedes Gracias por estar aquí conmigo Gracias de verdad que sí Un abrazo a todos De cualquier país que te encuentres Que Dios te bendiga Que tengas feliz noche Acuérdate de hablar con el Señor hoy Y en el link de mi historial Voy a subir Cómo pueden comprar el libro por Amazon Por favor, comprenlo chicos No te vas a arrepentir Si lo compras y lo lees Dios bendiga Que tengan feliz día Feliz noche Y que tengan Una semana bendecida Bye